¿Dick? He estado pensando sobre lo que dijiste, lo de hacer algo para cambiar las cosas, compensárselo al campamento. Te escucho. ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. Sí, puedo dedicarte un par de minutos. ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas, al norte del lago? Las conozco. Vamos, sígueme el ritmo. Vale, vamos. Bueno, tengo turno de ciénaga esta mañana, por si hay engendros atascados en el fango. ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años. Cuando era un chaval, vivíamos en esa cueva. Mi padre se creía un geólogo. Parece que tenemos unos engendros en el lodo. Sí, parece... Vale, deja que yo me ocupe. Vale, puedes hacerlo. ¿Qué trabajo? Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo, como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolios allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona. Vale, vale. Estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Venga, al suelo, al suelo. ¡Dios santo! ¿Para esto me traes aquí? ¿Para oler a un puñado de engendros? Sí. Vale, ven. Venga, síguenos. Para el carro, ¿seguirlos a dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos.